Bueno, ya he hablado con el pavo este, el que nos contaba lo del chupaf y nada, nos ha dicho simplemente que no hay muchas cosas que se sepan del chupaf, que en realidad lo único que se sabe es que cuando comen, bueno en principio no come nada vale el chupaf, pero si que se sabe que come, aún no, espérate. Si que se sabe que el chupaf no come nada, pero que se cree que cuando mete la trompa abajo del agua y chupa el agua, solo se alimenta de agua, pues se alimenta de los microorganismos que hay en el agua, eso es el chupaf, pues casi igual que una ballena. A ver, nos tenemos que poner el arma efecto freno con Tidus y con Waka nos ponemos efecto rayo, perfecto. Antifrío no, nos ponemos defensa, uff joder que mierda. Bueno, pues nada, si, el de antifrío, pero porque tiene vitalidad más. Y este, joder, pues más de lo mismo, nos ponemos el de defensa física, ¿vale? Totalmente físicos. Me hace mucha gracia como hablan los bichos estos, hablan con... Con... Suh pa'r lanzin. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city, a thousand years old. They built a city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Uh, well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Hmm? Hmm, I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. Yevon has taught us, when humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than a thousand years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was sin. So, sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Outbed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! The Outbed! Duna! O we DM! Vale. ¡Aquí! Joder. Se me atraganta la almendra, tío Almendra o avellana ¿Qué es lo que me comió? Bueno, no me acuerdo Tenemos aquí una maquinita, ¿vale? Vamos a empezar metiéndole prisa A, yo que sé A este Que tiene una pelota con efecto rayo Y pegará más fuerte Evidentemente es una máquina Con lo cual no le afecta los estados alterados ¿Vale? O sea que podemos Si os sale un poquito de los cojos Pues Le metéis esto Pum, pum, pum ¿Qué coño? Si le he quitado más de la mitad Toma por culo Máquina asquerosa Falta un golpe más Pero vaya, que el daño este Se lo estamos haciendo por la pelota eléctrica No por otra cosa ¿Veis? Es simplemente por la pelota No por otra cosa ¿Veis? 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 ¿Veis? No por otra cosa No por otra cosa Eso es todo Lo que necesito saber Bueno Supongo que así ¿Veis? No por otra cosa No por otra cosa No por otra cosa Que hablemos con esta gente ¿Vale? Nos podemos largar ya Si queréis Que bueno que es que Me cae muy bien Es muy buen Gatito Un poco grande Pero Muy buen gatito A ver El Auron está aquí Ah Por cierto Waka A ver ¿Tú qué tienes? A ver ¿Qué tienes? Nada Pociones Y cosas de estas Yerba de eco No tengo ninguna más Defensa Mudez Yo que sé Me voy a coger 5 Ok Vigila y una No me apetece Vale A ver Blablabla La hija del invocador Wadosalam está muy cerca de aquí Pero el camino está lleno de monstruos Prepárate bien Antes de partir Bueno ¿Sigo en la legión O me busco otra cosa? Quería discutirlo Con los del etéreo Pero he cambiado de idea Vale Esta chica de aquí Que es una legionaria Como podéis ver Es también jugadora de Blitz Es portera ¿Vale? Y está Antes Estaba Bueno Antes Yo antes consideraba Que esta tía era La tercera mejor Portera ¿Vale? Estaba Nimrok Luego a niveles bajos Está Durren Luego a niveles altos Está pues Jumal Por ejemplo Que es el que tenemos ahora O si no Yo que sé Podéis poner Al de los Kilikabest ¿Vale? Y por tercero Pues yo siempre pensaba Que era Miyu ¿Vale? Pero no En verdad Jumal es mejor que Miyu Y también hay uno El delantero Wedge Recordáis Wedge ¿No? Que lo tenemos de delantero Ese después Al cabo de un tiempo Creo que se vuelve portero O defensa Y ahí hay un defensa Que se vuelve portero ¿Vale? No sé Unos rollos Un poco raros Pero bueno Pero bueno Que Miyu Que si queréis La podéis contratar Pero tampoco es muy cara Y es buena portera ¿Estás No ¿Estás Más 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 eres Riku ¡Hey! ¿Estás bien? ¿Cómo ha estado? terrible Si, no te pareces tan bien ¿Qué sucedió? Tú me asustaste, ¿verdad? ¿Eh? Oh, esa Machina ¿Eso fue tú? Mm-hmm Oh, that really hurt, you know You big meanie Wait, but you attacked us Nuh-uh, it's not exactly what you think Yo Friend of yours Uh, and you could say that Pleased to meet ya I'm Riku Yuna, Lulu I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Basay She's in our bed Ah, ah Wow, so you like all your life What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon So, uh, Riku Look a little beat up You okay? Uh Wakka Huh? What? There's something we need to discuss Oh, go ahead Girls only! Boys, please wait over there Right Sorry, Wakka Huh? What? Ah Ah Sir Oren I would like Riku to be my guardian Show me your face Huh? Look at me Look at me Oh Okay Open your eyes As I thought Um, no good? Are you certain? A hundred percent So Anyway Can I? Can I? If Yuna wishes it Yes, I do Oof Riku's a good girl She helped me a bunch Mm-hmm Well, I'm for it The more the merrier Righto Then I'll just have to be the merriest It was strange Even though Wakka had always hated the Albed Riku, at your service He never realized Riku was one of them No Oh Adto We got rid of Riku Okay? El equipo charged Is don't want anyone to help And You guy Do Here he we have One new diamond I wonder what's inside next I have Jesse There's been an important information ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Ah! Debes saber. Estoy asombrada cuando me llamo. Voy a usar ese item que acabo de tener en ti. ¡Tienes desgracia! ¿Qué hiciste? ¡Eso fue genial! Puedo mezclar items y usarlos como este. No es tan difícil, en realidad. Las niñas de 15 años aparentan tener 20, pero vamos. Riku no aparenta tener 15 ni de coña. Bueno, a ver. Los enemigos que hay aquí son estos. Este tipo de enemigos, igual que en el camino del río de la luna. ¿Vale? Que había antes de... después del camino de Yose. Y bueno, estos enemigos son relativamente fáciles. Que es antes de llegar a Wadosalam, ¿vale? No lo voy a volver a grabar. Pero sí que os recomiendo que con Riku, ¿vale? Antes de seguir avanzando en la historia. Vayáis robando los objetos de estos personajes, ¿vale? Porque faltará mucho tiempo para que volváis a venir. Y a lo mejor os dan objetos importantes. Entonces, aquí antes de llegar a Wadosalam, ahí delante hay una esfera del viajero para guardar partida. Así que os recomiendo eso. Que guardéis partida y vayáis robando objetos antes de avanzar. Bueno, llegamos aquí, ¿vale? Vamos a ir lentos. Que mola mucho la entrada. Fijaros ahí como hay un cartelito. Es una zona así muy rollo élfica, ¿eh? ¿A qué mola? Pues aquí estamos en Wadosalam, ¿vale? Hemos llegado a Wadosalam, que es la ciudad, o la villa, o el pueblo, o la aldea, o como lo queráis llamar, de los Wado, ¿vale? Nosotros hemos esperábamos a ti, señora Luna. Bienvenidos a Wadosalam. Este camino, m'lady. Este camino. ¿Me? ¡Oh, me lo pido! Me lo pido. Me llamo Trommel Guardo. Me llamo en el servicio directo de nuestro líder, el gran Seymour Guardo. Señor Seymour tiene un negocio muy importante con la señora Yuna. ¿M negocio conmigo? ¿Qué tal podría ser, me preguntar? Por favor, ven dentro de la maná. Todo será explicado. Por supuesto, tus amigos también están bienvenidos. ¡Trabajamos los brazos, ¿no? Ah, casi me olvidé. Con Riku vamos a poder, con los objetos que robemos de los monstruos, gracias a Riku, a la habilidad robo, podemos reformar armas. Para, como podéis ver, le podemos meter a un arma efecto fuego, efecto freno, efecto piedra, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y a las armas de protección lo mismo. Y con los eones, más de lo mismo, gracias a los objetos que podemos robar con Riku, podemos venir a eones, le damos a diestrar y entonces aquí veis, por ejemplo, pues yo que sé, a ver, ¿qué podemos robar? Con Riku podemos robar esto, por ejemplo, ¿veis? ¿Veis? Bolas eléctricas lo podemos robar con Riku y con esto conseguiremos que, ¿vale? Fuera prenda el hechizo electro, ¿vale? Esto es por ejemplo. Sin embargo, vamos a entrar aquí y no hay nada, ¿no? Ni un cofre ni nada. Bueno, este es un jugador de Blitzball, este es Noi Wado, este es el portero. Y bueno, aquí tenéis una esfera para guardar. Y aquí está la Xelinda, sentada, que no sé qué dirá. Vamos a ver, aquí es para continuar avanzando, ¿vale? En el camino, pero hay un Wado que nos prohíbe pasar. Esto es la mansión de Simur Wado, que es, bueno, su casa. Y aquí hay un cofre. Con una omnipoción. Luego, este es el mediocampista de los Wados, que se llama... A ver, ¿cómo se llama? Navwado, ¿vale? Este es el centrocampista. A pesar de que siempre está corriendo, no es porque sea el más rápido de su equipo. Porque no es el más rápido de su equipo. Pero sí es el que tiene más ataque y pase. Aquí tenemos otro diccionario, Albed, ¿vale? Es el último que vamos a conseguir por hoy, en el vídeo de hoy. Tres mil guiles aquí y nada más. Aquí tenemos a Pa Wado. Creo que se llama Pa, esta chica, o chico. Porque realmente, uff, lo Wado no lo reconozco. Este es el delantero, Zaz y Wado. Este es bastante bueno, la verdad. Y es muy barato, 90 guiles solo. Y además, para ser un delantero, tiene muchísimo pase. Creo que tenía 15 de pase o algo así. Y eso es el pase que suele tener un... Que suele tener un defensa. Y bueno, esto es la tienda. Aquí está Oaka, ¿vale? Y entonces, Oaka va a decir... Ya veréis, mira. ¡Oh! Vamos a charlar, ¿vale? Esto lo que él nos está diciendo es que los Wado venden los objetos muy caros, ¿vale? Porque la gente viene de fuera, entonces... Coño, pues es muy caro, ¿no? Porque solo es esta tienda la única que hay cerca de aquí. Por eso es caro. Pero Oaka nos va a vender a precios asequibles porque a él ya lo conocemos, ¿no? A ver, esta arma no tiene sentido que la compréis. Porque es efecto agua o efecto rayo. Y ya sabemos que es contradictorio. Porque si nos encontramos a un monstruo de tipo agua... El efecto rayo le afecta. Pero si el arma ya tiene efecto agua... Le vamos a dar vida también con el efecto agua. Por lo tanto... Mucho daño no lo vamos a hacer con eso. Esta arma es una mierda. Penetración... Mira, esto es defensa rayo a muerte, ¿vale? No lo compréis... Si queréis... Si queréis, como mucho de aquí, comprar la pelta de Thor. Luego os explicaré por qué. Si queréis comprarlo, ¿vale? Yo no lo voy a hacer. Luego más adelante os explicaré por qué. O a lo mejor incluso lo dejo para explicarlo en el próximo vídeo. Vamos a avanzar por esta puerta de aquí. Y aquí... Uf, creo que aquí no hay nada, ¿eh? Nada de nada. Esto es una tienda, una floristería parece ser. Bueno, mira. Un detalle, ¿vale? Una curiosidad. Estos dos guados que están aquí son viejos. Y están hablando en su supuesto idioma viejo de los guados. Mirad. Mira, forastero, disculpad que os fable... Que os fable... Ojo, ¿eh? Que os fable en la antigua lengua de esta villa de carcamales. A ver. Debéis de estar desriñonado, caminante, arribado de una lejana contrada. ¿Acaso percibís que mi forma de fablar es poco común? Sabed que me dirijo a vos en el antiguo guado. Desconocido fuera de esta contrada. Contrada, bueno, pues supongo que contrada será una palabra suya. Y a la hora de decir hablar, en vez de utilizar una H, utilizan una F. Fablar. Bueno. Tampoco es que sea muy complicado, pero bueno. Y esto de aquí es el etéreo, ¿vale? Bueno, para aquí vamos hacia el etéreo. Vendremos más tarde, ¿vale? Bueno, primero vamos a ir a la mansión de Seymour. De Seymour Guado, el motherfucker. Bueno, aquí está Lulu. Mirando unos cuadros, vamos a hablar con ella. Estos son los últimos líderes de Guado. Todos se vean lo mismo. Maester Seymour no se vea como ellos, ¿no? ¿No lo sabes? El último líder. Seymour no es un Guado normal como el resto, porque su madre es humana y su padre es Guado. Esto es por si... Esto evidentemente yo no os lo he dicho antes de grabar esto, porque yo ya sabía que en algún momento de la historia nos lo iban a hablar. Y no está bien que coja ahí y os lo diga yo, ¿no? Eso sería un spoiler muy gordo para la gente que nunca haya jugado. Bueno, pues aquí está Riku, que no le gusta este sitio, creo. ¿A qué olvida? Ah, no, pues sí, a este sí que le gusta. A quien no le gusta es a Kimari. A Kimari no le gusta a Seymour. Y una, como siempre, muy honrada, ahí diciendo, ¡Shh! ¡Cállate! Que estamos en su casa. Bueno, pues nada, tenemos que avanzar por esta puerta, ¿vale? De esta forma, por favor. No, 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 no. ¿Sí, eso es algo que nos lleva a construir la locura? Realmente los Guado. Si estuvieran en una película en plan con buena calidad y tal, en plan, yo qué sé, como la película de Star Wars, serían realmente feos, porque habéis visto las manos gigantescas que tienen. Vamos a hablar con Auron El tiempo en Zanarkand ¿Que podría ser? Mmm, esto es muy bueno Guadalajara sabe como comer Tengo que comer No hay templo aquí en Guadalajara, ¿viste? Summoners usually just pass through On their... What? I didn't even ask a question And you're explaining things You'd rather I say nothing then? No, no Maybe you finally believe I don't know anything about Spira And maybe that means You believe me about Zanarkand too Well There are many things I do not know Your Zanarkand is one of those things I suppose I can't say what I think either way Still be careful You shouldn't tell other people Yeah, I know Truly it is good to have guests again Since Lord Jiskill passed away These halls have been too quiet The death of Lord Jiskill was a great loss for all of Spira Was this Maester Jiskill really such a great... He brought the teachings of Yevon to the Guadalajara He was truly a great man Truly a loss for us all But now a new leader Lord Seymour has come before us Lord Seymour is the child of a Guado and a human He will be the tie that binds our two races together But that is not all I think Lord Seymour He will surely become the shining star That lights the way for all the peoples of Spira That is enough trouble Must I always endure such praise? Welcome You wanted to see me? Please make yourselves at home There's no rush Please keep this short Yuna must rush Pardon me It has been a long time since I had guests Lady Yuna, this way This sphere is a reconstruction created from the thoughts of the dead that wander the far Huh? Hmm Huh? Uh, uh 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 Hmm Xanakin? Correct Xanakin As it looks 1,000 years ago You are all limits Don't further notice We apply a lot of I am I am La ciudad de Zanarka. La gran y maravillosa ciudad de Machina, Zanarka. Ella vivía en esta metrópolis. ¿Quién? La gran y maravillosa ciudad de Zanarka. Lady Unalesca. She was the first person to defeat Sin and save the world from its ravages. And you have inherited her name. It was my father who named me. Lord Brasca was entrusting you with a great task. He wanted you to face Sin as Lady Unalesca did. However, Lady Unalesca did not save the world alone. To defeat the undefeatable Sin, it took an unbreakable bond of love, of the kind that binds two hearts for eternity. I decided to innocently be here before us. Then who died will seeamsc butter, theomethe came У tips. How was he saved her for mut muita sight? How was the sort of surprise of Eugen's death? She will find herresse of his disappearance . Let them hang together by going her beautiful place. How was she that her interior? She looks like, Zanarka. I've had already been heard of her offenders while bankrupt yearn. Meregary, how was she a miracle of the murder? That year the Soolkin? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh... 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 He... He... He asked me to marry him. You serious? Uh... Hey! You know what Yuna must do. Of course... Lady Yuna... No... All summoners... Are charged with bringing peace to Spira. But this means more than just defeating Sin. She must ease the suffering of all Spira. She must be a leader for the people. I proposed to Lady Yuna... As a maester of Yevon. Spira is no playhouse. A moment's diversion may amuse an audience, but it changes nothing. Even so... Even so... The actors must play their parts. There's no need to answer right away. Please... Think it over. Uh... Uh... We will do so then. We leave. Lady Yuna... I await your favorable reply. Why are you still here, sir? I beg your pardon. We Guado are keen to the scent of the Far Plane. Let's go! 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 The Home of the Dead! A ver... Eh... A good guardian never should be separated from the Invocator that protects... Joder, man! Where have you to go now? Eh... Pepepepepe... Here... Yuna... The daughter of the High Summoner. Seymour, el líder de la Guadal, maravillado en el nombre de Yevon. Es decir, podría dar a Spira algo que se ha hablado para hablar, por... Parece como un sueño pasado, como Oran dice. Vamos, vamos a seguir con la piscina. Quiero decir, maravilloso? Hmm, ¿jealous? ¿Qué? No, no, no. Tenemos que derrotar Sin. Romance puede esperar. No, 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 no. Estoy segura de que el Señor Seymour comprenda. Hmm, creo que sí. Soy un sueño. Debería luchar y derrotar Sin. Como Brasca antes de ti. Tengo que dejarme de gritar. ¿Qué hay que pensar sobre? Voy a la plana muy遠o. Voy a ver a mi padre y pensar en esto. Vámonos, estaré justo detrás de ti. Hmm, me pregunté por qué ninguno de los otros ha preguntado a Yuna. ¿Te amas a Seymour? ¿Te amas a él? Ay, buena, buena pregunta, Dios. Esa sí que es una buena pregunta. Porque es verdad, ¿cómo coño te vas a casar con una persona que no quieres? Solo porque el pueblo quiere, vaya tontería. Pero bueno, vamos para el etéreo. Abrir este baúl, no os lo olvidéis. Y dentro hay bolas fulminantes, ¿vale? Más adelante, gracias a Riku, muy dentro de poco, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Podéis robar a unos enemigos, ¿vale? ¿Para qué las tendréis que utilizar? Reformar, yo que sé. Vamos a poner aquí una pelta. Yo que sé, por ejemplo esto, ¿vale? Inmune al rayo, ¿vale? O sea, inmune quiere decir que cualquier ataque mágico de rayo no te va a dañar. Pero no lo desperdicéis así, ¿vale? Porque si ponéis inmune al rayo, gastáis 8 bolas, 8 bolas fulminantes. Si os ponéis antirrayo en apuros, es decir, cuando vuestra vida se ponga de color amarillo, a partir de ese momento los daños por rayo nos afectarán. Y solo gastáis una. Es decir, podéis conseguir que todos vuestros personajes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Es decir, os sobraría todavía, os sobraría una bola fulminante, podéis tener antirrayo. Y creedme que más adelante vais a necesitar el antirrayo. ¿Cuál es la pregunta sobre este parrón? Cuando alguien muere, un summoner los envía a la parrón, ¿vale? Entonces, sus souls, o sea, lo que sea. Pero, ese es el parrón que vamos a ir, ¿vale? ¿Y una vieja también está ahí? ¿Los muertos vivan ahí o algo? Hmm... Hmm... You thinking those funny thoughts again, ¿eh? Ha, ha, no. You'll see once we get there. ¿Aren't you coming? I do not belong there. Hmm, hmm, hmm. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of... People think of their relatives and the pyroflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion. No... Hmm... 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 Well, have fun. Riku más de lo mismo. Tampoco quiere entrar. Eh, eh, hmm. Bueno, pues vamos a entrar al etéreo, ¿vale? Ahora os explicaré cómo funciona el rollo del etéreo. Por si no os ha quedado claro la explicación que nos ha dado Riku, yo os la voy a dar un poco más elaborada. Vamos a ver cómo entra a Tidus ahí. Yep, ole. ¿Qué? Tidus ahí. Tidus ahí. El far plane fue genial, pero no puedo parar de pensar sobre Yuna. Los padres, ellos se ven tan felices juntos. Pero me hacía miedo que quizás verlos les haría que Yuna realmente considera la propuesta de Seymour. Vale, ¿veis? Eh, ahí está... Ah, por cierto, por cierto, una cosa que es muy importante también. Tidus tiene la fraternidad. Esta es el arma que nos regaló Waka cuando empezamos en la aventura, ¿vale? En Beside. ¿Veis que tiene tres huecos vacíos? Vale, pues cuando salgamos del etéreo volveremos a mirar el arma. Vamos a ver qué dice Waka. Yo, Chapu. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, ese hombre que te hablé antes de decirle. Le doy un arma. Él le gusta. ¿Ah? ¡Guau! Y aquí lo tenemos. ¿Veis? La fraternidad. Antes solo tenía ese hueco, el primero, de ataque físico más cinco. Y ahora tiene ataque físico más diez. Más efecto agua, más ojo penetrante. Así que nada Vamos a ver que nos dice Lulu Él está muerto Y yo todavía vivo Venir aquí realmente me hace claro Debería enfocarse más En lo que tengo que hacer ahora ¿Qué? No estoy ni tan segura de lo que estoy diciendo ¿No quieres decir que deberías dejar a Chapu detrás? Estoy seguro que era un gran hombre Pero no hay otros Hmm, eso es una posibilidad Hmm, ¿cómo en Waka? ¿Qué, yo con Waka? Sí, tú dos se juntas bien No se juntas bien Oh, perdón Te lo haré bien para recordar eso Saber un poco de las mujeres Puede llegar a algún día Sí, lo voy a recordar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Goodbye, Chapu You always said I looked grumpy But those were the happiest days of my life So, uh, Yuna I've decided Uh, oh Really That's good I remember When I was only seven years old In Bevel That day My father had defeated Sin And the whole town was out in the streets Everyone was laughing They all seemed so happy If I defeated Sin That would make everyone happy Wouldn't it? That I must do what everyone wants Not just what I want Let's go back You gotta tell Seymour Before that Call Sir Jack Give it a try Huh? Don't worry He won't come Trying not to think about my old man Made me think about him, of course See, told you He isn't here because he's not dead He's Sin That means he's alive, you know What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, uh, to everybody in Spira Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad It was his fault that me and my mother Mom? It's her She's very pretty But Wait No one ever performed the sending for her She must have accepted death While she was still alive Whoa there That's my mother you're talking about Oh I'm sorry Hmm It's okay Ah I think I just Figured something out What? Why I hate my old man See? So I told him what I thought of him right there What? Really? Course I suppose, but Mommy Just a sec, dear Whenever my old man was around My mother wouldn't even look at me Maybe that's when I started to resent him Even hate him When he left us Mom just lost her energy Is she alright? Why should you kill her? If she dies I wouldn't know what to do Don't say mom is gonna die I apologize The old lady next door told me When a love bird dies The one left behind It just gives up living So it can join its mate It was just like that I hated my old man even more But really my old man Mommy Just a sec, dear I'll go to him You'll cry if you don't Oh man Hm? I must sound so stupid I don't think so How embarrassing Well? No I'm ready Did I Miss something? Heh heh Thanks for waiting I'll go give my answer To Maester Seymour Lord Jiskal Lord Jiskal Lord Jiskal Lord Jiskal Lord Jiskal He does not belong here Why? Yuna Send him Lord Jiskal He is Lord Jiskal no more Send him now Talk later We leave now What was that just now? That really Lord Jiskal? I don't understand How a man like Lord Jiskal Can die And not be sent I would think That he was sent once But he stayed on Spira Something A powerful emotion Could have bound him To this world Such things happen That's against the rules Isn't it? It means he died An unclean death And now they're going to Have a meeting To go from here I will go Meet with Maester Seymour Yuna Jiskal Jiskal Is the Guado's problem Not yours Um What? So Lulu What do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage Continues Either way is fine That's it? What if she doesn't even like the guy Is that okay? People marry for many reasons What's that mean? Sometimes marriage Doesn't require love You know? Defeat sin And bring joy To the people of Spira Get married And bring joy To the people of Spira For Yuna They're just two ways down The same road All you need Is determination If you have that You don't need love I don't know I just don't get it ¿Vale? Que le podemos responder Unas cosas u otras ¿Vale? Y depende de lo que respondamos ¿Veis? La llanora de los rayos Para esto Observía lo del antirrayo Y todo el rollo Ahora os lo explicaré Depende de lo que le respondamos Nuestro Nuestra relación Será mejor o peor ¿Vale? Sí Si ella es para marcar Yo quiero que ella ¿Vale? Pero Si Eunice dice Que ella quiere marcar La que ella amara Yo tendría que objec ¿Vale? Uh No es muy sentido Lo sé ¿Vale? ¿Vale? Yo hablé suficiente ¿Vale? ¿Vale? Lo siento Just olvidé Lo sé Ay, grumpy ¿Vale? Lo entiendes Uno de estos días Solo no quiero Le daré palabras No todavía No todavía No debería decirlo Pero no te falle en amor con ella Ahora aquí viene la respuesta Aquí Esto es divertido En verdad ¿Vale? Porque aquí en verdad Podéis coger y decirle Pues claro que no No Luego demasiado tarde Como diciendo Pues sí, me gusta Y luego le decimos ¿Y de ti? Con esto Si le decimos ¿Y de ti? Nuestra relación Será mejor Entonces Conforme pasa la historia Hay escenas Muy pocas ¿Vale? En la historia Pero hay algunas escenas En las que puede salir Tidus con Auron O Tidus con Kimari O Tidus con Riku O Tidus con Lulu Entonces Si le respondemos esto Pues aumenta todavía más Nuestra afinidad ¿No? Que en verdad Podéis responder lo que queráis ¿Vale? Tampoco importa No va a cambiar mucho la historia Simplemente es una escena Que sale O otra A mí sinceramente A mí A mí, ¿vale? A mí No a Tidus A mí No me gusta Yuna Si yo tuviera que estar con Yuna O con Lulu Yo me quedaba con Lulu Entonces yo le podría poner O claro que no O y de ti Y de ti Si le digo y de ti Ya sé lo que me va a responder A lo mejor vosotros no Y os hace más gracia Que diga y de ti Si le hicimos demasiado tarde Pues bueno Esto sería muy obvio ¿No? Porque más adelante en la historia Ya sabéis que es lo que pasa Entre Tidus y Yuna Y tal Bueno Sería un poco ir mintiendo Así que vamos a decirle Y de ti Así en plan cachonde A ver qué pasa Yo ya sé lo que pasa Así que venga Interesante Supongo que podría añadirte a mi lista Me deseo buena suerte Llego pequeño Te vas a necesitar Bueno Ahora tenemos que hacer Un amago De que nos queremos ir ¡Mai! ¿La Lady Summoner No está con ti? No Ella está en el lugar de Seymour Eso es Maester Seymour O Lord Seymour Oh, me voy a tener cuidado Eso está bien Oh Maester Seymour Dejó a Guadu Salaam ¿Estás en serio? I believe He went to the temple In Makalania Maester Seymour Is also the high priest Whoa I gotta tell the Lord Jisco Please Tell me What can I do To help Yuna Let's go They say Seymour Quizás no estaba esperando A respuesta de Una tan pronto Ah, eso es probablemente Yuna ¿Qué es? Oh, nada Hmm Estás un malo Es verdad, no es nada Vamos 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 Oh, no Estamos aquí How are we supposed To cross that See the lightning rod towers The lightning is drawn to them Hopefully We head north Not too near And not too far From the towers Yeah Meaning we should avoid Wide open areas I think I forgot something In Guad-O-Salam Nice to know Okay, okay I'll go Bueno Aquí nos dice que Para evitar los rayos Cuando salga el flash este Pulsemos la X Y ya está ¿Vale? Y para que Que no nos tire ningún rayo Y no haga falta Ni que ni siquiera Lo esquivamos Lo esquivemos Nos ponemos debajo de una torre Para rayos Y ya está ¿Vale? Así que bueno Lo que os recomiendo Es que ahora Robéis muchísimos Muchísimos objetos De los monstruos de aquí Con Riku Muchísimos ¿Vale? Yo voy a parar el vídeo ya Voy a ponerme a robar Muchísimos objetos Y en el próximo vídeo Continuaré Dándoos explicaciones De por qué lo hacemos Claro De momento Vosotros Poneros a robar Bueno Si es que estáis jugando Viendo mi serie Claro Si no Pues yo que sé Simplemente Que sepáis Que me voy a poner a robar Muchos objetos ahora Y ya en el próximo vídeo Os diré para qué lo he hecho Y para qué sirve Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre os digo Youtuberos Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias!